Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hoy es miércoles, miércoles 9. No, soy peor, la peor con las fechas. Siempre debo mirar antes de comenzar el live y lo olvido. Entonces, bueno, ustedes me dirán qué fecha soy o no importa. A veces yo siempre, sobre todo los miércoles, dejo guardados estos live. Hola, Claudia. Y entonces, pues, la pueden estar viendo mañana o pasado mañana. Estoy tratando también de subirlos a YouTube. Entonces, pues, las personas que están en YouTube los ven unos días después. ¿Cómo están, Lau, Jessy, Sassu? ¿Sassu? Sí, Sassu. ¿Cómo les ha ido? Bienvenidas. Hola, Nati, ¿cómo vas? Nati, ¿qué tal? Bienvenida, Luna. Estela, yo estoy aquí quitándome las nebulosas. Hola, Wendy, ¿qué más? Linda. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal su día hoy? Con noticias fuertes acá en Bogotá. Con este... Pues, con respecto a la policía, realmente me ha afectado un montón con eso. ¿Qué tal, Milady, Lore, Sandra? Listo. Hoy el tema va a ser reversa. Muchos de ustedes ya me han pedido que, por favor, repitiera esta clase. Es una clase que ya he hecho como cuatro veces, tal vez. Pero, bueno, no importa. Yo la repetiré. Hay temas que sí, pues, no repetiré tan seguido. Yo sé que este, pues, es crucial. Es como un paso número dos al básico. Hola, Denise, Abril, Jazz. ¿No te las quieres quitar? Oye, Clau, te quedaron tan lindas tus nebulosas. O sea, si quieren ver las nebulosas de Clau. Ahí está, Claudia. Claudia Isabel Prieto. Ella, más bonita, como que siempre practica luego de... de hacer las clases. Hola, Juan. ¿Qué tal el calorcito? Y ella siempre practica y me manda sus prácticas. Y la nebulosa les quedó, le quedó súper, súper linda. A mí me encanta que ustedes me envíen sus prácticas. Es lo más emocionante porque es como que vale la pena realmente. Yo saco mi descanso del trabajo a esta hora. Ay, muchas gracias. Tan linda. Es con todo gusto. Me encanta que aprendan. A mí me encanta estar aquí con ustedes porque yo también aprendo mucho de ustedes. Entonces, bueno, ya tengo preparado acá. Voy a limpiar también esta. Hola. Día 0621. ¿Qué pasó? No pude escuchar a H... ¿Cómo así? ¿No me pudiste escuchar? ¿Ahora me estás escuchando? Qué linda, Wendy. Gracias. Si me están escuchando, díganme. Pero, hola. Sandy, Moni, bueno. Entonces, el tema de hoy... Está haciendo mucho frío en Bogotá. El tema de hoy es stamping en reversa. ¿Qué quiere decir esto? Es como darle color a las figuras que nosotros recogemos. Sabemos que siempre en las placas vamos a encontrar las figuras en contorno o las figuras con siluetas. Entonces, ¿qué quiere decir? Las que están en... Una niña escribió que una triste noticia. Ah, ok. Sí, es que hice el comentario acerca de la muerte del abogado acá en Bogotá a manos de la policía. Entonces, pues, es como temas difíciles. Pero bueno, ya seguimos. Hola, qué bueno que estés por aquí, Naji. Me encanta. H, cuando vuelvo al mat, posiblemente el otro año. Entonces, ahí tienes que estar pendiente. Juan estaba trabajando mucho en eso, como averiguando mucho y eso para tratar que, pues, se traiga pronto. Pero sí, yo creo que va a ser para el otro año. Yo tengo calor, pero es el estrés porque acá andan en declaraciones de renta. Ay, Yeye, claro. Qué lindo tema ese. Pero bueno, vámonos a cosas más alegres y más divertidas por el momento. Muchas gracias, Kalan Mar. Qué linda. Gracias por decirlo. Además, es muy bonito. Es muy, muy bonito. Listo. Esperen que estoy enredada aquí con cables. Listo. Voy a acercar. Entonces, recuerden que tenemos activos en este momento el Kit Kitty. En tendencia Nails Colombia. He visto. Yo no sé si todavía tengan. De pronto toca revisar. Toca revisar si ya tienen todavía matas. No sé. Eh, listo. Sí, mejor aprendamos cosas lindas. Eh, hablemos de cosas bonitas. Y bueno, no es alejarnos de la realidad, pero al menos sí estamos como aprendiendo y eso nos ayuda un montón. Tampoco nos podemos quedar siempre en las noticias tristes. Listo, entonces, vamos. ¿Qué necesitamos para esta técnica? Necesitamos que ya ustedes tengan la... La que... Eh... Tengan una placa. No importa. Bueno, ojalá sea H la cocedora, pero si no la tienen todavía pueden usar una placa la que tengan a la mano. ¿Sí? Buscar sobre todo figuras que tengan línea en contorno. Entonces, ¿qué quiero que identifiquen? Este árbol es una silueta. No podemos rellenar porque en este momento lo que va a pasar o estos venados o estos corazones son figuras que están en silueta. Significa que el relleno lo va a dar el esmalte con que lo recojamos. ¿Sí? Con el que recojamos el estamping. ¿Listo? Ahora, estas figuras que están en líneas, sí son figuras que se pueden rellenar y darle color. Por eso hay muchos de ese estilo, para que ustedes puedan aprender a darle color a estas figuras. ¿Sí? Este. Ayer lo saqué la... La próxima clase. ¿Listo? Eh... Entonces, es eso. Es como darle color. Podemos sacarlo de aquí. Voy a buscar otras placas. Te tengo acá. A la mano para identificar figuras que podemos colorear. Entonces, por ejemplo, todas estas figuras se pueden colorear. Se recoge y está en la línea del contorno. Y se le puede dar el color. ¿Listo? Igual estas, igual estas. Las únicas que no, por ejemplo, eh... Estas manos. Las manos quedan del color que yo con el que estampe. Entonces, digamos, si recogí con esto, quedan completamente rojas. Nos queda contorno. Lo mismo pasa aquí con el yin yang. Si yo recojo este yin yang, el negro que yo veo aquí va a quedar rojo. La línea va a quedar roja. El punto que está acá queda roja. Pero el resto yo lo puedo rellenar. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tienen que identificar primero cuando vayan a hacer una figura en reversa. Ahora, ¿qué significa en reversa? Significa que cuando estamos haciendo mano alzada, o sea, cuando nosotros pintamos a mano, lo que hacemos primero son los rellenos. Perdón por mis uñas, ya me toca hacer, miren mi crecimiento de 15 días. Lo primero que hacemos es rellenar, como las... Hacemos una silueta de la figura, como un boceto de la figura, rellenamos y por último volvemos y pasamos el contorno. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo primero que ya tenemos es el contorno. No necesitamos hacer más contorno. Y lo que tenemos que hacer es rellenar. Y como ya les voy a mostrar, lo vamos a rellenar es en reversa por capas. ¿Bien? Entonces, voy a recoger este oso de aquí. Para esta técnica sí es importante que el esmalte que usen de contorno sea un esmalte cubriente. Entonces, lo mejor es que usen un esmalte que sea de stamping. Ya sea, pues no importa el color, solo que necesitamos que sea un color cubriente. Generalmente, pues los colores oscuros, negro, azul oscuro, morado, sirven muchísimo para los contornos porque esto pues me da contraste. Tengo un esmalte abierto acá. El que dije ayer que le tenía que aplicar de ilusor. Ok, lo dejé abierto. Muy bien, entonces, recuerden que como agitamos los esmaltes, hacemos chocolate. En ningún momento los golpeamos. ¿Qué pasa? Cuando los vamos a organizar, de vez en cuando, lo golpeamos, pero lo dejamos ahí. No lo vamos a usar. Eso en las uñas. En el stamping no es tan grave. Ustedes pueden golpearlo. No importa que sea, pues se burbujee. Pero no me gusta que se acostumbren porque no quiero que lo hagan en las manos. ¿Listo? En las uñas. ¿Listo? Niñas, pues, ¿qué les diría ahí de lo que están comentando? Que la placa Back to Basics no ha podido con los números y lo hago súper fácil. Bueno, práctica y velocidad. Realmente no hay nada más diferente. Velocidad. Voy a buscar la placa. Déjame ver. Voy a recoger esto rápidamente. Entonces aplico el esmalte. Raspo. Recojo. Ok, presioné demasiado y me salió mucho acá. Ok, de nuevo. Ah, no te caigas. Voy a hacerlo más hacia este lado. ¿Listo? También pueden probar hacia afuera como lo hago con las mini placas. ¿Listo? Creo que tiene mucho esmalte. He hecho un saco. Ahí está. Ahí ya me salieron las figuritas. Los huequitos. ¿Listo? Viste que lo había probado así en diagonal. En este caso no me funcionó. Entonces lo probé así hacia abajo. Y lo recogí. Y ahí está la figura. ¿Listo? Ahora vamos con los números. ¿Qué tienen que corregir? Velocidad. Velocidad es lo único. Tengo acá la figura. Vamos con los números. No sé cuántos alcancen ahí a recoger. Raspo. Recojo. Ahí están todos. 0, 1, 2, 2. Bueno, está el 7. ¿Listo? Bueno, estampo cuando... Perdón. Mis sueños están frías. Es que estoy fría y pues por eso está azul. más que paciencia velocidad, agilicen el proceso, agilicen, agilicen el proceso no, si lo piensan pierden, si suavidad también, lo que yo les decía ayer no pueden presionar, si presionan demasiado miren como se está deformando la gomita y esto hace que no se estampe, que fue lo primero que me pasó ahoritica con este que pasa, que yo estoy acostumbrada a estos estampadores que son más duritos que presionas un poco más y pasé a este que es más blandito, entonces generalmente esos cambios de de sensación, no sé estos son más suavecitos, entonces vení aquí con la fuerza y no me sirvió le bajé la fuerza y me sirvió entonces es sí, revisar ustedes cuál es la fuerza que están ejerciendo, cuál es la herramienta que están usando, pero velocidad, velocidad velocidad listo mis estampadores favoritos sí, a mí también me gustan a ti te gustan también estos más duritos listo, entonces sigo con mi clase espero haber respondido esto, esas dudas donde está mi mi placa aquí está entonces bueno les decía que para los contornos sí es importante que usemos esmaltes que sean cubrientes que sean de stamping en este caso pues nosotros les ofrecemos ya en este punto 19 colores de esmaltes ya pronto van a sumar un poquito más y colores oscuros tenemos por ejemplo el morado el negro que es súper negro o sea a qué me refiero con súper negro y es que comparándolo con un esmalte tradicional pues es un esmalte que es muy muy cubriente en solamente una capa ya tienes el negro y listo no necesitas hacer nada más estos dígitos como dígitos como los conseguimos bueno qué significan los dígitos qué es lo que hace que le compre a H el estampador no me lo cambió por nada es el mejor es como de tanto practicar encontrarle la técnica sí fíjense que a mí me pasa a veces como que cambio de herramienta y me falla entonces no importa yo la idea es de ustedes o la idea mía es que ustedes puedan trabajar con la herramienta que sea con el esmalte que sea con la placa que sea esto funciona ¿listo? se adaptan a esto se adaptan al trabajo esos dígitos como los conseguimos ¿cuál es la diferencia entre esmalte tradicional y el estamping? no, no es más fácil es más cubriente ¿sí? entonces por ejemplo acá tengo dos esmaltes parecidos pues bueno no son tan parecidos de hecho este voy a buscar el otro azul ustedes me hacen preguntas de otras clases y yo me distraigo de mi clase original este es el nuestro azul de stamping y este es un azul tradicional chill hair te voy a mostrar la diferencia voy a hacerlo acá entonces esmalte tradicional chill hair mira chun chun voy a recoger esta partecita ahí está recogí perfecto de pronto esto está un poco estorba esta partecita bueno no importa es para el ejemplo y voy a estamparlo sobre un color oscuro ¿listo? ahí está ahora voy a hacerlo con esmalte de stamping el azul este azul también ya me está ahí está bien ¿listo? ahí está y voy a estamparlo sobre este negro mira entonces ¿qué ocurre? voy voy donde Jenny voy donde Jenny voy donde Jenny ¿listo? entonces ¿qué es lo que ocurre? tenemos los esmaltes de stamping tienen un nivel de pigmentación muchísimo mayor a un esmalte tradicional fíjate que tú puedes estampar con un esmalte tradicional y funciona ahí está se ve la figura solo que cuando tú la idea de un esmalte de stamping es que cubra sobre cualquier color ¿sí? entonces les voy a dar un ejemplo aquí para la la tarea de hoy que es reversa o la clase de hoy que es reversa entonces voy a recoger este esta figura acá y voy a recoger otra figura con esmalte de stamping ¿sí? entonces ¿qué va a ocurrir? que en el momento que yo ponga color encima de esto no importa si yo me voy por la línea o pise algo sobre la línea créeme que no se va a ver en cambio aquí ¿sí? todo el color que yo ponga se va a sumar se va a ver transparente por eso es importante que en la línea usen un color que sea pues como que tenga buen cubrimiento ¿sí? si usan un color que sea transparente de este estilo todos los colores que vayas a poner aquí se van a notar en el momento de la reversa ¿listo? ¿está claro ese punto? eh... me encantaron los azules need more space y estos los azules quedaron son estos dos no sé en pantalla creo que no se ve diferencia entre estos dos no, sí sí alcanza a ver este es más oscuro este me encanta porque lo pueden usar ustedes de de contorno y funciona súper bien ¿qué otras preguntas? ah, che perdón por distraerte sí se notó un montón la diferencia sí, la verdad sí estoy practicando primero colocando el diseño en cartulinas fantástico colores es una muy buena idea así funciona es demasiada diferencia la pregunta era esos estampadores duritos ¿cómo conseguimos? entiendo que los son no, miren hay una cosa y es que tengan en cuenta que estos estampadores son muy ¿cómo se dice? son populares o sea son los que traen de China y nos traen a todos los todas las tiendas los mismos pero desde China nos los mandan de diferentes texturas no me pregunten por qué no me no me o sea es algo que siempre nos hemos preguntado es algo que nos ha traído muchos inconvenientes yo les quiero contar que hace dos años cuando comenzamos los primeros estampadores que nos llegaron eran duritos y bien fantástico la gente lo pudo hacer y los siguientes que nos llegaron fueron muy muy blanditos incluso peor que estos tengo uno acá más o menos miren esto si yo les digo que este es blandito miren esto es súper súper blandito y nos llegaron todos así y la gente nos decía no esto está dañado no funciona pues nos tocó cambiar casi 500 estampadores de este estilo comprar o hacer otra compra en China y que nos llegaran diferentes y no se imaginan eso ha sido un camello así que lo que comencé a aprender de eso es que realmente todos funcionan tanto este les voy a mostrar como el durito como el medio blandito como todos funcionan muy bien lo único es que tienes que encontrar tú el punto de trabajo aquí voy a hacerlo suavecito como si no me dieran ganas de hacerlo y funciona entonces no es que sea el estampador de H o sea ojalá y espero en algún momento nosotros podamos decir que tenemos un estampador de H porque si lo hemos probado no se imaginan todo el dinero que hemos invertido en poder hacer nuestro propio estampador pero no es posible no lo hemos logrado nosotros al menos no lo hemos logrado entonces pues por el momento adaptarnos a lo que tenemos en este caso pues estos por ejemplo es súper blandito este es de no me lo enviaron de Big Bang Beauty y tengo otro de ellos que es súper rígido entonces créanme que eso es cuestión de de todo el mundo bien voy a hacerlo con negro porque pues se ve no que más para el trabajo de hoy voy a hacer este recuerden que el estampador siempre se limpia con cinta por ahí vi mmm alguna pregunta de removedores yo recomiendo cualquier removedor que no contenga acetona y me ha gustado mucho el de Aruel no importa no importa si el estampador es blandito o no no importa lo que tienen que por ejemplo este es súper duro súper súper duro lo que tienen que hacer es les voy a mostrar ahí funciona muy bien recojamos este miren este es súper súper duro entonces que tienen que hacer acomodarse la herramienta no importa si es blandito o no lo que sea si se acomodan a ella no es grave no se preocupen bueno vamos aquí voy a recoger este uso de aquí lo tengo de esta manera muy bien voy a limpiar pues lo que no necesito de alrededor muchas de nada lo que yo he visto es que para líneas de las placas muy delgadas si no me funcionan estos solo los estampadores que no son transparentes que son muy duros no sé si es impresión mía tal vez sí o no es impresión tuya no lo que te digo más que sea el estampador es como usamos el estampador créanme que el estampador solito no hace nada es como nosotros movemos el estampador usamos el estampador lo presionamos lo manipulamos ¿listo? entonces quiero que vayan eliminando esos mitos y y un poco quitarse de la cabeza que el problema es la herramienta y que si yo no compro tal cosa en tal lugar no funciona o de pronto casarse con una marca y pensar que el resto son malas no no cometan ese error porfa no cometan ese error de pensar que solo lo de lo de una marca es bueno y el resto es pésimo no es chévere bueno si eres mani pesada haz ejercicios para que no los o sea para que sueltes un poco la mano y ejerce pues más suavidad eso es hacer ejercicios no es no es no es más porque imagínate o sea donde te llega un estampador que no es entonces ¿qué haces? ¿lo guardas? ¿pierdes la plata? no no es necesario bueno muy bien aquí voy a comenzar con mi explicación importante ah sí Lore eso es una muy buena idea nosotros también hacíamos eso como que las personas que se sentían muy pesadas lo hicieran con la otra mano y otro ejercicio que aprendí que Pátil fue quien lo puso en las clases fue poner cogerlo de esta manera no así sino así el estampador muy suavecito y otro yo les decía dedito de princesa y levantar estos tres deditos ¿sí? esto hace que tú no puedas como ejercer demasiada presión bueno sigo sigo me voy a concentrar ahora estamos les voy a enseñar cómo aplicar el esmalte sobre las figuras lo voy a hacer aquí sobre esto le voy a sacar un pincel un pincel un poquito más grueso aquí estoy usando voy a usar estos pinceles de Mia Secret pero pues en cuanto a pinceles ustedes saben que tengo varios estos son súper lindos también por ejemplo los de Nails Station ahora se los muestro bien entonces voy a acercar esto voy a poner blanco donde lo requiero y aquí es donde comienza todo el ejercicio muy importante de para poder saber cómo aplicar el esmalte sobre la figura porque ahora les voy a mostrar qué pasa y los errores que generalmente hemos cometido y por los cuales fallamos generalmente entonces lo importante aquí es descargamos la gota recogemos una gota y dependiendo del tamaño que vamos a rellenar dependiendo del tamaño que vamos a rellenar es la gota si es un espacio grande pues necesito una buena gota para que no tenga que devolverme tanto y que hago descargo esa gota y comienzo a arrastrar sin tocar en ningún momento con mi brocha la superficie del por ejemplo en este caso pues del mantel entonces toco arrastro y la arrastro para que obviamente esta gota no quede tan gruesa porque sería como demasiado gruesa si los dejo a punta de gotas entonces es a toquecitos voy arrastrando voy arrastrando aquí estoy usando esmalte tradicional si listo si lo haré ya les voy a explicar porque pasa eso ahora voy a hacer en este caso con esmalte de stamping exactamente lo mismo recojo la gota descargo la gota y comienzo a arrastrar esa gota para que no me quede tan gruesa pero que en ningún momento toque la superficie de lo que estoy pintando entonces descargo la gota arrastro cuando el espacio aquí estoy rellenando un espacio grande entonces por eso yo me voy tan lejos en la miren arrastro lejos pero si es un espacio pequeño ahorita que vaya a hacerlo en las figuras con stamping se van a dar cuenta que la estirada es súper cortica y casi es a toquecitos muy cercanos creo que debía haber puesto dos colores aquí porque no van a ver la diferencia ya voy y les respondo todo que estoy aquí un poquito concentrada listo ahora voy a esmaltes de acrílicos entonces esmalte tradicional esmalte de stamping acrílicos entonces igual una gota una gota una gota una gota bueno que pasa el esmalte es a base de laca y tiene disolventes que es obviamente como que es más cercano al aceite o sea como que por eso no repele no se repele generalmente con el estampador pero el acrílico como es a base de agua pues obviamente el agua y el aceite repelen entonces pues generalmente hoy he dicho muchas veces generalmente lo que pasa es que el se separa se va separando entonces que ocurre cuando te ocurra eso significa que tus acrílicos están demasiado aguados miren que aquí me está ocurriendo pongo la gota que no me está haciendo gota la ventaja con con los acrílicos o sea de hacer reversa con acrílico es que no se seca para nada rápido entonces tú puedes hacerlo súper despacio otra ventaja es que no corre casi es muy difícil que corra la figura que ya recogiste como que la la protege un poco más lo que no me gusta del acrílico es eso que o se separa o se demora mucho en secar y es como ay no no me gusta tiene ventajas y desventajas así he dicho generalmente muchas veces hoy bueno entonces ya lo tengo estoy segura que este ya está seco esto se va a demorar 10.000 horas en secar pero bueno listo ahí está fíjense cómo funciona entonces si ustedes ven aquí casi ni siquiera ven la línea divisoria cierto entonces con acrílico si se puede claro mira lo estoy haciendo no si se puede déjalo secar un poco si se puede entonces esmalte tradicional esmalte de stamping y acrílicos funcionan exactamente igual esto es una reversa donde tengo el contorno coloreé por detrás la figura se va a ver de esta manera obviamente no la línea pues no no me deja ver que hubo un color vario en el otro aquí incluso yo me pase por detrás y no ocurrió nada si si Lorena ahí dice tu nombre Lorena Rocha si se ve lindo no ahora vamos a lo que nos compete bien voy a hacerlo también con acrílicos bueno aquí voy a cambiar de color lo primero que vamos a tener en cuenta es de la figura que vamos a rellenar no sé que vote ah bueno de la figura que vamos a rellenar cuáles son los espacios más pequeñitos listo aquí en este caso cuál es cuál sería los el espacio para rellenar más pequeñito ajá las orejas ay mire qué bobo soy ajá como no se ha secado obviamente el lazo las orejas muy bien listo entonces qué pasa lo mismo voy a hacer acá voy a ponerlo voy a poner la gotita cogí una gotita muy gruesa entonces gota y estiro esa gota y relleno lo que necesito ahí está bien ahora hagamos lo siguiente entonces vamos con las orejitas voy a ponerlas rosadas entonces que es una gotita de un puntito nada más entonces vamos con puntito luego vamos acá puntito ahora vamos con la trompa fíjense muy bien porque aquí yo descargo y estiro sin tocar en ningún momento el negro porque donde lo toque desaparecen tanto la nariz y la boca bien aquí ya tengo lo más pequeñito bien y en este caso voy a dejarlo secar porque voy a hacer el relleno con acrílico bien entonces voy a hacer la diferencia aquí voy a recoger esto y voy a recoger otra figura recogemos a Nailo Nailo ¿les parece? Nailo ¿de qué se están riendo? ¿de qué se ríen? tienes tantos diseños en las placas que aún no he hecho ese oso va a salir al ruedo para amor y amistad eh sí a veces me pasa yo les conté en una en una publicación que ustedes publican diseños y digo wow y digo wow yo tengo esa figura en mis placas porque aunque yo las haya diseñado créanme que pues de tanta figura aún no se le va olvidando y me pasa eh ¿dónde estás ahí Hockbat? necesitamos tu pollo en estas placas mijo bueno entonces les voy a mostrar aquí una no hacer o sea esto es como no hacer ¿listo? entonces ¿qué pasa? fíjense que el gallito está el gallito con pestañas todo entonces ¿qué pasa? ¿qué no hacer? pongo la gota y comienzo a pintar de esta manera miren lo que ocurre qué raro ángel será ángel porque entre más viejitas las gomas como que recogen mejor así la del cometa si se dan cuenta lo que ocurrió ¿por qué? porque todo el tiempo cogí mi pincel y lo arrastré miren entonces la figura toda se va a venir en el pincel aquí obviamente estoy exagerando pero pues el pincel en ningún momento puede tocar oigan miren que esto puede ser una buena manera en dado caso no tengan cinta varios niños me han escrito H no tengo cinta a la mano con que puedo limpiar el estampador y pues no buscamos miles de opciones y claro se me acaba de ocurrir aplicar esmalte e irlo secando con un pincelito no ya no es gallo ya no existe es gallo si ven ustedes me enseñan cosas está claro el error porque no está claro y es súper sencillo entonces voy a volverlo a hacer en este caso recojamos otra cosa el mono o recojamos la cabra o bueno por ejemplo recojamos uno de estos bien chiquiticos que son así ultra chiquitos este ultra chiqui miren ultra chiqui para hacer reversa y les voy a mostrar qué es lo que pasa con el acrílico si vamos a ver qué tal está este acrílico muchas veces ponemos el acrílico y el como que bueno no en este caso no me está ocurriendo así miren si se dan cuenta como que se recoge un poco no está tan evidente como en algunos otros casos pero si alcanza a correrse entonces que debo hacer como hacer gotitas mucho más pequeñitas más cercanas e ir arrastrando también dejar secar un poco el acrílico y luego voy a aplicarlo miren aquí me está ocurriendo ya se recoge entonces voy despacio y voy corriendo esto ya voy pues es que ya voy a ver qué es lo que o sea la manera para yo saber qué es lo que te está ocurriendo y por qué no puedes recoger el puerco la única la única manera es que me envíes un video y saber cómo lo estás recogiendo qué es lo que ocurre porque no te porque no porque así pues no me queda muy difícil lo mismo que las niñas que no les recoge la figura de de la esquina de Life is a Party también envíenme un video porque es que pues ustedes me dicen y yo vengo y lo recojo y perfecto pero no sé bien qué es lo que les está pasando a ustedes no podría darles listo ahí está mi oso no perdón si yo sé respiro y ustedes me escuchan bien entonces voy acá listo si se dan cuenta que aquí pues como ustedes van a decir pero el oso como así era un oso bonito y ahora el oso está inmundo qué pasó recuerden que estamos trabajando al revés en reverso ahí está mi oso si se acuerdan que lo primero que pusimos fue el moñito luego pusimos las orejitas y la trompita y por último hicimos el el oso completo entonces yo aquí qué debo hacer dejarlo secar como el acrílico se demora tanto en secar yo por ejemplo hay un truco que se me ocurrió hace poco es poner aquí el acrílico y cuando este ya está seco ya sé que puedo esperar un poquito más acá o sea como que esta parte sea porque miren es una mamera del acrílico se demora mucho en secar entonces lo voy a dejar ahí un rato prefiero incluso que se seque a que no a dañarlo bien vámonos con esto está claro la aplicación alguna duda allí de aplicación sobre todo es que es lo más importante cómo ustedes van a poner la pintura sobre el estampador bien ya saben las ventajas de uno las desventajas del otro ya depende ustedes de su trabajo pues como de su práctica pero es muy importante que lo tengan en cuenta fíjense que con el acrílico les voy a hacer aquí una prueba con los pececitos que no son los que voy a hacer y es que miren yo puedo pintar acá los peces a la guachapanda y bueno puede ser que se corra pero es más es menos probable que se corra con el acrílico enfoca amigo eso cuando uso acrílico es menos probable que se corra a que cuando uso esmalte sin embargo bueno ya saben las ventajas y desventajas miren si yo cojo acá con el pincel obviamente me llevo la figura esto mismo ocurre yo saque el punzón para explicar exactamente lo mismo con punzón es igual pongo la gota y estiro esa gota si ven es que realmente yo uso el pincel lo que pasa es que como es más delgadito me gusta más pero yo uso el pincel como si fuera un palito como si fuera un punzón entonces pues no importa vámonos a rellenar esas niñas pero yo las voy a rellenar con esmalte porque no me quiere demorar tanto ya hice el oso con acrílicos limpiemos ay no se seca si ustedes tienen mucho tiempo y paciencia y de pronto no quieren que tengan ningún problema háganlo con acrílico solo quería contarte que compré dos placas pero no tengo el aplicador y no las he estrenado soy nueva esto es prima y parada Cristina vale no pues mira puedes aprovechar que hay varios códigos de descuento de las niñas del H-Team y comprar tu estampador con un descuento puedes aprovechar que ahorita estamos con el KitKitty que puedes tener esmaltes puedes tener otra placa más viene con el estampador y un pilof es como un muy buen kit pero si te entiendo así que bueno espero por pronto o sea nosotros vendemos estampadores pero hay otras tiendas también que vendan estampadores entonces explora en dado caso se te sale el borde bueno si eso si es muy importante porque pues puede ser que su concepto de color sea como por fuera de la figura y no importa pero lo importante es que parezca como si fuera un sticker un tatuaje si entonces bueno yo compré dos placas desde hace como un año y un estampador H-Monster y otro pegajoso y no he podido usarlos no me sale la decoración pero ayer me di cuenta que es por la manera en que cogía el diseño amaste el tapabocas divina que costo tiene el kit que mencionaste el kit en Colombia es un kit que solamente está disponible para Colombia está en 59.900 una placa tres esmaltes el pilof estampador y raspador envío gratis a toda Colombia pero si usan alguno de los códigos de descuento que van aquí a mencionar varias niñas del H-Team tienes un 10% de descuento únicamente por realizar la compra en la página web si tú realizas la compra en la página web puedes usar alguno de estos códigos y te queda con el 10% de descuento o sea no te salen 59.900 sino en me cortan no me acuerdo listo seguiré hagamos por acá voy por voy a ponerles el pelito rosadito entonces que hago como es tan chiquitico voy con gotitas bien pequeñitas y voy arrastrando no voy arrastrando sino si ven que es como a toquecitos con el mismo con la misma gota y voy subiendo no respiren gracias marisol que linda 54 el esmalte ya se me secó aquí en la gotita entonces descargo otra gota y voy más rápido para que no se seque descargo y me voy con toquecitos sin tocar en ningún momento la superficie de la figura acá está yo estoy así como súper tranquila porque además ya sé que puedo durar más tiempo bueno espero y no sea el día que me corte instagram ahí tengo mi figura los esmaltes normales se puede con esmaltes normales se puede realizar lo que estás haciendo cristina mira estoy usando este que es un esmalte como le dices tú normal esmalte para uñas y mira que sí puedes usar esmalte esmalte puedes usar acrílicos o puedes usar esmalte de stamping bien visitamos a los monachos estos donde están ponganme el amarillito tengo una tarea y se los prometo ser pronto y es aprenderme los nombres de los nuevos esmaltes no o sea soy el colmo mal soy realmente el colmo o sea que sea una tarea aprenderme los nombres de los esmaltes listo tengo acá descarguemos esto y pongamos el vestidito me han preguntado mucho por tono piel creo que pronto voy a sacarlo pero además hay un tono que ya sacamos que les puede servir como tono piel ah que boba soy le iba a poner este morado realmente quedaron muy muy gemelas ah que triste hay un tono que fue este tono que sacamos que es un rosa bueno es diferente al rosado al rosado si no se me quieren hacer con los esmaltes es más fácil fíjense que este tiene un poco más de azul y este tiene más amarillo listo entonces este les puede servir para el tono piel entonces que hacen o lo aplican así directamente que puede ser una piel un poquito más rosa bronceada o pueden aplicarle un poquito más de blanco dado que está ocupado qué pasó a losanos está respondiendo el live con dust yo les aviso pronto porque él ha estado ocupado la verdad ha sido por eso el estampador yo creo que si no le llegó hoy le tiene que llegar mañana pero ha estado un poco ocupado entonces no yo les aviso ok aplicamos rápidamente creo que lo apliqué muy poquito me fui a tacaña perdón que no hable listo y aquí como las patitas los monitos y las patitas aunque en esto no me quedaron patitas pero en esto sí listo ahí están nuestras gemelas idénticas yo quería que una tuviera la otro color de de vestido y la olvidé me desconcentré listo vamos a ver qué pasó con el oso entonces dejo aquí un segundo esto ya está seco entonces esto muy probablemente está más seco pero cómo identifican si se dan cuenta en parte se está mate en parte se está mate esta parte esta parte está mate significa que ya está seco pero acá si ven el brillo está fresco esto está fresco donde yo estampe esto en este momento que va a pasar que aquí va a salir bien pero aquí se va a dañar entonces sí o sí me toca dejarlo secar entonces seguimos esperando mientras que este yo creo que ya incluso voy a dejarlo secar un poquito más sobre todo por esta carita pero fue súper rápido hay un truco y es que miran ustedes lo miran a la luz yo aquí no los puedo mostrar o bueno sí entonces qué hacen ustedes miran a la luz me están podiendo se ve resucio y miren aquí yo puedo ver cosas que allá abajo no veía a ver si se dan cuenta como hago para acomodar esto y que ustedes lo vean olvidando que mi estampador está vuelto nada se van a fijar por ejemplo esta puntita que está acá no tiene casi color y esta igual la carita acá en este punto le falta color entonces si ustedes lo ponen a contraluz ahí comienzan a ver todos los errores pues aquí cuando ustedes lo ven así como por encima no pareciera que no tuviera ningún error pero a la luz todo sale ahí como pues fíjense el estampador se ve horrible es que este estampador tiene como más de un año viajó conmigo a muchas ciudades entonces ya lo tengo listo entonces en ese punto que está así que no que lo está reciente que no está no está fresco pero no está del todo seco en ese punto es que lo voy a estampar voy a hacerlo acá que en esta otra una no me cae listo entonces tengo acá y presiono y levanto aquí miren está levantadito y acá se van a dar cuenta de algo si se fijan que el esmalte donde yo les dije que no se veía casi como que no había cubierto tanto se transparentó un poquito que es el esmalte tradicional si lo hubiera hecho con esmalte de stamping no me hubiera pasado esto si el rosado se hubiera visto muy rosado y bueno pues lo estampé sobre negro con contorno negro obviamente no se ve mala idea pero bueno esa era la idea ahora vamos con el oso entonces voy a tocarlo miren todavía está fresco todavía se me marca ese pedacito pero vamos a hacerlo de esta manera estoy segura que este oso no me va a estampar a ver ahí está si se pegó miren ahí está porque es muy importante que se seque pues hasta el infinito y más allá miren lo que ocurrió como esta parte estaba fresca y esto estaba ya más o menos seco o sea en este punto donde yo puedo estampar miren se levantó y se me dañó ahí que debo hacer pues porque no quiero repetirlo es pues pegarlo bien ponerle una gotita de de acrílico acá como corregirlo con el acrílico lo voy a hacer la ventaja es que tengo negro entonces o sea de base negra que fue un error ahí en ese caso y lo corrijo bien entonces ahí ya paso brillo y listo pareciera que no si claro mañana hago live diseño en vivo bueno no fueron mis mejores diseños para esto entonces lo que voy a hacer es que voy a recoger otro pero lo voy a hacer con este azul que sobre el negro va a verse súper bien a ver entonces vamos con el marranito que me dices que no puedes recoger a ver dónde está la placa el puerco nauta cierto oye no encuentro la placa va a ser la última no así fue la última qué chistoso siempre no les pasa eso es así muy bien estamparía bien si la figura está bien seca con la base húmeda sí ajá así es pobre oso sí están ambos están como pobres listo vamos con el puerco nauta ay no te me desmayes por favor puerco nauta pues es que mira simplemente la la técnica de siempre ponerlo abajo aplico el esmalte completo hago un raspado largo desde arriba de la placa salgo de la placa y recojo de abajo arriba sí ahí me toca volverlo a hacer porque no me sale la no me salió la completa la burbuja tengo esto muy cerca volvámoslo a hacer listo entonces tengo acá limpio limpio bien seco repito el proceso con problemas de las esquinas gira la placa gira la placa es lo mejor entonces tengo acá raspo raspado largo ya saben y recojo de abajo arriba completo rápido ahí está el puerco nauta hay un sombrero que es difícil recogerlo puedes hacerlo con ese ¿cuál sombrero será? en este momento estoy usando el removedor de bogey estamos con el puerco nauta puerco nauta puerco nauta puerco nauta yo cojo poquito algodón si cogen mucho algodón el removedor va a necesitar como más cosas para se va a evaporar más rápido entonces yo cojo poquito algo listo acá y rellenemos hola dianis creo que si me estaba enredando mucho gracias ya te siento más relajada desde que aumentaba el tiempo ay si no te imaginas es que era una tortura estar tan pendiente de la hora y no es que se va a cortar y no lo voy a poder guardar ya ahora es como eh hago lo que quiero y repito cuántas veces necesite no hay que el internet también esté mejor yo creo que es que instagram estaba como en esos cambios y por eso me estaba molestando tanto hago acá hago acá manita y listo me voy con el resto hola beti ahora de cuántos tiempos son pues ayer hice pruebas y estuve 70 minutos de anís no sé si sea para todas las cuentas no lo sé espero ojalá sí pero fue una marivilla realmente entonces estoy más relajada no sé espero que no me diga como no son solo no sé 71 minutos voy a ponerle este cosito ajá es que yo no he probado el removedor de born pretty para che podemos durar como dos horas sí dos horas no sé ojalá bueno no sé tampoco las voy a tener aquí toda la tarde voy a terminar el marranito y listo alguna duda en cuanto a la reversa qué linda dianis tan bonita alguna duda algo que todavía no sientan que que lo haya explicado o que esté bien pero ya no guardo los en vivos sí yo o sea no guardo los martes miércoles y jueves sí pero los martes no yo les expliqué por qué miren ahí creo que me salí no no lo conozco no no he usado nunca el removedor de born pretty es de esmalte tradicional o es de esmalte semi permanente práctica y más práctica sí gracias nati bueno yo siento no no se aburren no se aburren de mí haciendo aquí esto h cuánto demora el envío si están en bogotá es que depende a veces es de un día al otro a veces se demora ocho días no no me no me explican la razón pero ha pasado nos ha pasado nuestra promesa de entrega para todas las ciudades es de 3 a 7 días hábiles entonces piensa en 7 días aunque a veces te llega el otro día no no se aburren nada qué lindos gracias en serio bueno vamos por acá yo estoy rellenando vieron que le apliqué como naranja a los detalles del del planeta mucho cuidado qué día tuve la oportunidad de verlo huele delicioso tiene varios aromas y se dieron ay te quiero están hablando ah el removedor super prueba y me cuentas ay gracias quiero un live los sábados extraño mucho stamping el fin de semana tuve y es de vergen sí es que es térmica es un ¿cómo se llama? es gel de construcción pero no logro que se caliente porque yo estoy muy fría cuando está caliente cuando estoy caliente es blanco o sea es del color natural pues bueno no como lechocito ¿de qué color pongo la bandera? no sé azulita verdecita verde verde si me cuentas del removedor la verdad nunca lo he probado entonces no te podría hablar de eso pero super o hablarás de utopic es el que venden en born pretty acá o sea estarás hablando de este ay casi me caigo bueno de esta marca porque yo sé que esta marca la venden en en born pretty o es removedor de born pretty o sea htm presente yay hice unas historias muy divertidas ayer mentiras más divertidas no pero si fueron muy informativas que voy a dejar en las historias destacadas donde van a encontrar a todas las integrantes del htm incluyendo todas las nuevas que muchas pues la mayoría o mentiras ninguna tiene nada que ver con uñas entonces todas nuestras talentosas artistas de uñas con sus cuentas super bonitas pero además vamos a tener otras cuentas que hablan de otros temas y son super interesantes que también van a hablar que van a ser parte del htm o ya hacen parte ya seguiste Emilia esa es la idea realmente son cuentas muy lindas miren el sardonauta entonces si se dieron cuenta la trompita la hice de un color todo lo fui cambiando de color en color bien entonces ahí lo tengo que dejar secar un poco yo acá incluso puedo miren estoy haciendo esto que ustedes dirán pero por qué no sé pueden cubrir todo de blanco ah y ese es un truco que pueden hacer podríamos hacerlo también vamos 70 minutos ya fue mi prueba de ayer si después de esto se corta no me tocaría repetir esta clase bien dejémoslo secar un poquito y hay un truco sobre todo cuando lo vayan vayan a pintar sobre negro hagámoslo en este con esta figura si esto lindo obviamente que pasa que ustedes me han pedido figuras aún más chiquitas que porque las uñas son más chiquitas y eso entre más chiquita la figura obviamente es más trabajo para rellenar pero yo sé que ustedes cada vez con más práctica y todo lo están logrando entonces yo por eso les hago caso listo limpio por aquí que pasa voy a hacer un ejemplo con esmalte tradicional voy a buscar esmalte tradicional listo muy arriba muy arriba dónde está Sandra muy ocupada otra niña supertalentosa bueno sí ese es el removedor ah hablas de utopic sí utopic es muy buen removedor claro que lo he probado es que es que ese ese removedor no es de born pretty lo venden en born pretty también lo venden en nails station los venden directamente ellos hay varias tiendas truck nails nos vende ¿de qué placa salió esta? de la de ¿dónde está? de aquí the life is a party está acá mírala entonces pinto acá pinto allá vamos a pintar con esto son colores tradicionales ¿listo? este truco que les voy a enseñar es solo para esmaltes tradicionales con esmaltes de stamping no es necesario h como se hace el borde de unos diseños que hice pony lady que fue genial h como se hace el borde de uno de los diseños que hice pony lady que fue genial lo he no sé de qué estás hablando h en vez de historias puedes poner las niñas del htm como publicación para verlas bien y seguirlas no como historias aunque sigo varias no nati no no haré eso porque pues imagínate serían treinta y pico de publicaciones no por eso es importante que ustedes también vean las historias tanto las mías como las de las niñas lo dejaré en historias destacadas para que lo puedan ver siempre pero no no lo voy a hacer así como me sugieres por lo que te estoy diciendo no bueno y en una publicación no son demasiadas etiquetas no lo voy a hacer la idea es que pues también ustedes hagan la tarea de seguirlas de conocer el trabajo de usar sus códigos no no lo voy a hacer así como me sugieres o sea lo que te digo la idea es que ustedes o sea las personas se ganen realmente poder tener el código bien entonces mira publico esto verde voy a poner acá verde ya saben que pues aquí estoy haciendo reversas sencillas de solo un tono pero se pueden hacer degradeces ya lo hemos hecho listo bien voy a dejarlo secar en medellín la página de insta es como el nombre del removedor si utopic utopic directamente lo vende también es súper bueno yo uso creo el alcohol en este momento en mi casa tengo el sanitizer el cleanser el alcohol pero también ellos tienen removedor ah mentiras también tengo removedor es este este es el removedor de utopic yo tengo olor a sandía que es una delicia espérate Lore ya ya te presto atención porque no entiendo muy bien lo que me estás diciendo entonces que quiere decir es que porque les enseño este truco resulta que si ustedes se dan cuenta usé esmaltes tradicionales que son un poco transparenticos si si he probado el removedor de D1 y no me gusta es el único producto que he usado lo usé hace mucho no sé si ya cambiaron la fórmula pero no 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 me gusta tanto me parece muy fuerte pero si a ustedes les gusta lo han usado y les funciona muy bien no tengo problema listo entonces que voy a hacer voy a aplicarle blanco únicamente a la parte de atrás obviamente teniendo cuidado de no arrastrar el color ni arrastrar las figuras y voy a usarlo solamente por la mitad para que ustedes vean la diferencia entre poner una figura rellenar la figura con esmalte tradicional y ponerla sobre un color oscuro que en este caso lo voy a hacer sobre negro listo entonces voy a dejarlo así mitad blanca mitad no nails station o en utopic directamente entonces que va a pasar miren si ven la diferencia jime pues me gustan ambos la verdad ahora último uso mucho semi porque pues por las clases y eso pero tradicional está bien además que hay más colores más fáciles de conseguir pero lo que sea listo si yo les quiero contar que con el removedor de D1 hace dos años que hicimos varias pruebas daño varias placas pero obviamente pues ustedes tienen que ver hasta qué punto necesitan ese o sea hasta qué punto lo usan no es lo mismo el uso que yo hago que yo le doy a de pronto ustedes que la usan una vez cada no sé tres meses sí es súper chévere porque obviamente pueden rellenar con cualquier color así sea clarito pero el blanco va a ser como si fuera una entonces ya van a ver la diferencia obviamente ¡ay! ¿qué pasó? miren lo que me pasó no quiero que se dañe bueno creo que sí se dañó claro se dañó todo mal no se ve bueno se alcanza a ver el amarillo y el rojo de donde puse donde puse el blanco fíjense que donde no tenía blanco pues no se ve absolutamente nada sí la idea de poner el blanco debajo es hacer que realmente se noten los colores pero hoy ha sido mi día de caos donde no funciona casi nada vámonos con el astronauta que este sí nos va a salir bien también te ha pasado eso bueno cosas que pasan listo en este punto como ya ya que mi cerdo nauta obviamente está muy seco sí entonces voy a aplicar lo que les conté del cleanser o un limpiador de desengrasante o limpia uñas o alcohol entonces para que se adhiere vamos a ponerlo estampo fue creo que exagerado la fuerza que le puse ahorita y ya ahí está mi cerdo nauta y como le puse contorno azul enfoca enfoca amigo enfoca ¿por qué no enfocas amigo? bueno toco ahí y acercar ya voy ya voy no entiendo que es lo que poní lady pero ya va a mirar listo tengo acá se puede sí claro en esmalte también puedes aplicar el cleanser sobre tradicional puedes estampar sobre tradicional por el sobre a ver lore voy a buscar a lore porque me está diciendo algo de pony lady no sé qué es lo que es H has enseñado cómo hacer los bordes con el astronauta por favor no le aplicaste nada para que se adhiere la uña Sara ¿te fuiste un segundo? porque sí ay me están golpeando de mí un segundo perdón 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 a ver a ver repito no Sara si claro le acabo de aplicar cleanser para que se me adhiere a pegara porque como ya estaba seco estoy segura que ya no no estaba compré un estampador grande y sale cuando voy a recoger las figuras y queda pegado a la placa ¿qué puedo hacer para que se sostenga? de pronto no presionarlo tanto sí a veces a veces me pasa a mí me pasa con este ¿qué es eso? la placa de Isabel está tiki 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 Sandra no me veo triste debe ser porque tengo el pelo cogido ok no sé bien a ver sí yo apliqué un diseño que hizo Pony Lady con la placa de Space con un astronauta ella le hizo un borde súper lindo tengo que ver no me acuerdo cuál es el diseño que hizo yo me hago entender pues no me hago entender o sea te voy a mostrar la placa y tú me dices qué es porque si alguna me entiende me dice qué no mira mi estampador cómo está lo importante es que se vea mira ahí se ve pero yo amo realmente mi favorito es este Lore no te rindas cuando vuelve el mat el próximo año debe ser el diseño que hizo Pony Lady del astronauta que lo recogió con azul y lo contornió con sombra azul no lo he visto tengo que ir se los debo mañana mañana lo muestro porque no sé no lo he visto no me acuerdo será este 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 astronauta este astronauta mi estampador se paga o no al fondo sobre los tampoco déjenme mañana o sea ya mismo paro yo he visto todos los diseños de Lady pero no tengo en presente en este momento cómo es así que lo que voy a hacer es que voy a voy a que a revisar el diseño de Lady y mañana a las 4 nos vemos porque no se me ocurre que más el mío no se alcanza a ver así qué hago no bueno ya si tu estampador está o sea si no te recoge nada y no se ve nada realmente pues sí ya lo tienes que cambiar pero si se alcanza si recoges lo puedes pues puedes hacer reversa o alguna cosa así lo mantienes por ejemplo lo usas para texturas o lo usas para otras cosas y consigues otro para las líneas pero pues no si recoge entonces síguelo usando úsalo para hacer reversa úsalo para hacer stickers úsalo para las texturas no lo bote sino si ya necesitas solo para líneas y tú ves que ya no tú no puedes trabajar con él pues busca otro sí entonces si quieres consigue otro pero úsalo por ejemplo para stickers como lo lavas lo sacas mira lo sacas así y te lavas las manos así luego le echas agua si quieres te haces otra vez jabón otra vez otra vez lo dejas secar lo pones en el así no lo vayas a echar no lo vayas a secar nada si agua y jabón puede ser jabón de manos o jabón de losa no lo vayas a secar con nada lo dejas así que se seque al aire cuando se seque al aire entonces lo metes de nuevo mira así lo metes y con cinta lo sec pues como que le pasas una pasada con cinta y listo así se la va quien es Pony Lady Pony Lady es ella hace parte de H la Cosedora ella es quien contesta el Whatsapp es una dura igual que Angie haciendo diseños en sus uñas si es que no sé pues como me preguntan como lavar el estampador y no sé como más explicarlo el día de uno bueno yo les he contado odio no contarles esto muchas veces porque no me gusta hablar mal del marcas si o sea ellos tendrán su su fórmula para lo que necesitan y pues lo pensaron así pues está bien pero yo las usé en nuestras placas hace dos años y dañaron placas entonces yo preferiría como no recomendarlo pero si ustedes lo han usado ustedes me distraen si ustedes lo han usado y todo les funciona bien yo no tengo problema listo ella como está en Instagram está como lady.jimenezq yo ahorita que de pronto lo publico listo qué color es tu labial mi labial no tengo ni idea qué color es y es de I love peach ay acabo de olvidarlo ahora te hago una historia si el remover de admis funciona qué les pasó a las placas comenzaron a pelarse o a levantarse feo cómo debo aplicar el brillo para no dañar el diseño tienes a la mano una placa que se te ha dañado no 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 tengo porque eso fue hace como dos años y pues simplemente se dañó pues no funciona más no nosotros igual placa que se les ha dañado placa que reponemos siempre listo cómo debes aplicar el brillo muy bien vamos pues vamos pues vamos pues bueno entonces lo que es importante voy a recoger esta figura de aquí tengo el raspador sucio pero bueno vamos a hacerlo por aquí lo reponen porque daño debe tener pues lo reponemos si se les o sea o sea si se les partió por la mitad no porque esos fijos porque se sentaron encima pero no sé por ejemplo si este planeta tenía estas líneas y ya simplemente no las tiene y es solo se vuelve así si que es como que se pela esa es la única manera a cheque pinceles son los mejores los que consigas pues realmente siempre o sea si ya depende pues es que si ustedes la quieren tratar mal solo para para que nosotros le entreguemos una nueva pues ya y si obviamente hace parte de su moral o yo no sé pero si ustedes ven que la placa no sé depende del uso hay cosas que uno nota que si fue de mal uso hay otros que no por ahí está mi bella jade que también es hace parte del h team listo entonces como aplicamos el brillo vamos a por eso te digo o sea no 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 hay tiempos de garantía o sea como pues es garantía no no es como que si en tres meses no se te ha dañado no funciona no o sea las placas no se deberían dañar obviamente depende de tus cuidados ¿no? pero pues si no la quieres cuidar y la quieres dañar para que te haga mejor posición pues por eso te digo eso ya depende de ti entonces descargo la gota y arrastro con suavidad ay aquí había algo y lo acabo de arrastrar esto es lo que no deben hacer yo creo que pronto posiblemente la otra semana en este momento acabo de usar este brillo pero no me no sé qué está pasando y no me funcionó bien voy a volverlo a hacer voy a cambiar de brillo yo no sé donde tengo brillos aquí se me acabó y necesito reposición a ver ya voy a usar este brillo qué hora son 92 no puedo creerlo yo creo que ya pronto voy a acabar porque estoy nerviosa que ahora sí me corte la la transmisión y no me deje guardar voy a repetir el proceso por acá listo listo tengo aquí listo no ya 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 hace rato quisiera terminar la verdad pero ustedes me hacen preguntas y a mí yo no me puedo quedar con las ganas de no responderle porque ya mi tema lo acabé hace rato listo entonces ahora sí vamos con una gota recogemos una buena gota y arrastramos uy miren la gota cayó aquí cogemos la gota arrastramos la gota y estiramos listo de esa manera es que aplicamos el brillo dudas ay no y yo aquí como nada más y más cuando me dicen que tengo cara triste o que que me pasa no me pasa nada estoy bien listo dudas tengo remover de checo será que me funciona sí te funciona claro que sí bueno yo creo que ya es hora muchas gracias nos vemos mañana a las 4 una maratona y lista con muchas sí pues yo estoy programando de hecho estoy pensando en ese tema de ampliación reducción creería que voy a tener de invitada a Andrea de Stampe en Colombia pero voy a ver si logro irla a visitar o sea no hacer un doble sino uno mismo con los dos ay que linda listo maratón con H ¿saben qué pueden hacer? ir a ver todos los IGTV uno tras otro o en YouTube hay más de 300 videos y allá se van a encontrar conmigo desde ahora que soy más calmada estuve tiempo de gritona y luego tiempo de muy tímida entonces si quieren ver allá en YouTube H la cocedora pueden hacer maratón conmigo el diseño blanco el diseño blanco transfiere el color de base a veces sí cuando es colores muy fuertes entonces yo ayer les contaba que lo que hago es que aplico el color de base por ejemplo rojo fucsia morado lo que necesites luego pasas un brillo lo dejas secar y estampas sobre el brillo para que el color no te sume timida H regaños H feliz si hay todas las facetas H la cocedora de H a Sarita super gracias has hecho esos maratones con la en YouTube listo besitos muchísimas gracias nos vemos entonces mañana a las 4 de la tarde yo les contaré pronto estoy programando la visita con Andrea para hacer esa clase de reducción y ampliación ojalá las personas que me lo están pidiendo estén en esas clases porque muchas veces me los piden y luego me los vuelven a pedir es como ah pero si ya lo hice la semana pasada entonces nada chao los quiero muchas gracias muchas muchas gracias nos vemos